Ok, ahora vamos a ver lo que vienen siendo los curricanes para troleo en mar abierto. Los curricanes, estás hablando que son curricanes para... Son yosuris, estás hablando que son tres colores diferentes, yosuris. Aquí vamos sobre, yo creo que si tienes pensado ya que bajen los curricanes 20 pies o más, vienen siendo este tipo de palas o paletas, como le quieras llamar. Lo interesante aquí es que puedes nadarlos a 7, bueno yo los nado de 7 knots para arriba, porque vienen siendo 7 knots para arriba, las velocidades, ahí depende, o muchas veces te conviene más correrlos con las revoluciones. Hay veces que traen doble, doble color. Es muy importante, te recomiendo tirar dos colores transparentes, cuando el agua está muy clara y un color sólido. Ya lo que sabe que hay quien va a tener esos colores preferidos, azul, verde, lila, el 4 de julio, petroleros, como les quieran llamar. Esto viene siendo para troleos con carretes muy, muy grandes. Están ganando de mucha fuerza en líneas grandes para animales. Aquí están a agarrar animales de trofeos, animales grandes. Pueden que los ataquen chicos, muy interesante. Yosuri, muy, muy buena marca. Me gusta esto porque hace como cambios de color cuando van nadando. Bueno, vamos a abrir otros. Este es un Rapala, igual, sin una paleta. Pero este es para castear cerca de lo que viene siendo el farallón, cerca del cerro. Si sabes específicamente o si te encuentras y traes una caña donde puedas castear, castear, tirarle y traer, puedes a lo mejor agarrar de momento desde carnada viva. Puedes bajarlo a un curricán muy, muy chico como este. Y vamos a abrir este. Este es un X-Wrap, Saltwater X-Wrap. Es el 30. Especificaciones. Aquí viene, viene. Mide 16 centímetros, 6 pulgadas, un cuarto. La profundidad. Estamos hablando que si vas a 7 millas, oh, son como 20 mil revoluciones. Depende de tu motor, ¿no? Pero sí le da el mío. Te va a dar de profundidad hasta 30 pies. O puedes acelerar un poco más para que te des la profundidad. Trolling, 9 metros. Pesa 72 gramos. V-Bright. Eso viene siendo que tiene, tiene muchas veces le meten colores o cosas para que se vea sobre la ultravioleta. Si vea el sol. Para que brille. Si se fijan, este es para 30 pies. La diferencia del Rapala. Vean lo que viene siendo la, lo que viene siendo la paleta. Vamos a comparar con, el nadado es diferente. No es que sea uno mejor que otro. Puedes tirarlos, ¿para qué? Para ver cuál está atrayendo más al animal. Vean. Yosuri, Rapala. Estos son dos nadados diferentes. Lo recomendable viene siendo ese, que sepas, que sepas combinarlo. Ok, vamos sobre otro Rapala. Pero ahora, este es en color macarela. Son las mismas especificaciones, es un Mac, Mac 30. Es lo mismo, nomás que en otro color, para cuando estés trolleando, puedes tirar los dos colores. Tiras uno, uno verde, tiras uno azul, macarela. Ahora vamos a abrir lo que viene siendo. Estos son, estos son yosuris. Son más chicos. Hay que traer, está muy mal abierto, tienes que traer varias medidas. No sabes cuál, cuáles estén agarrando. Si se fijan, este es un hidromagnum, 140 milímetros, son 5 pulgadas y media. Y lo que nos interesa es esto, la profundidad para saber, de 12 a 18 pies. En aquel traemos 30, podemos tirar este para que aquel ande más abajo y este más arriba. Así traes, andas pescando dos superficies diferentes. No, a 3 de la lancha, 5 metros y medio de profundidad. Ok. Excelente. Excelente. Esto es lo bueno de las marcas. Cuando compras una marca como yosuri, cuando compras una marca como rapala, cuando compras marcas demasiado reconocidas, curricanes caros, sí es mucha la diferencia. Si en los chicos es mucha la diferencia, yo creo que en los curricanes grandes todavía es más la diferencia. Muy buen curricano. Este viene siendo un Crystal 3D Minnow. Este viene siendo un color sólido. Aquí lo que puedo hacer es tirarlo junto con un color transparente. Baja igual, baja, este baja a 20 pies. Estás hablando que más o menos en la misma, a la par que el otro. No más que las palas son diferentes. Llamados diferentes. Vamos a sacarlo. Vean esto. Troleo. De hecho, no había visto traer esa canica. En esta parte de aquí. Trae una canica que también lo que es, es como un knocker. ¿Puedes tirar combinaciones? No, como les digo, aquí no se trata de ver cuál es mejor que otro, sino qué quiere ese día el animal o qué tipo de nadado funciona más, a qué profundidad, o muchas veces viene siendo por la pala, puede que un tipo de nadado funcione más que el otro. Y este es un top water. También lo vamos a usar, mar abierto. Si se fijan en la parte, este cambia de color. Si se fijan cómo cambia de color a la hora, eso pasa también cuando está nadando en el agua, si va zigzagueando. Excelente. Este es un top water. Este no se hunde. Es un flotador, walking the dog, caminando el perro, como le quieras llamar. Es para tirarlo también cerca de la, igual, muy temprano, muy, o si encuentras alguna, alguna mancha de algo, se lo puedes tirar con otra, con otra caña. Pero este es simplemente como top water para ver qué es lo que están comiendo. Pues un alternativo más. Como les digo, estos curricanes son una buena opción para mar abierto. Yosuris. Rapalas. Todas las marcas son buenas. Cada uno tiene su, va a tener su tecnología o sus tipos de curricanes, tipos de palas. Para que puedas pescar en diferentes zonas. Esto lo vamos a agregar a lo que viene siendo al, a los cañas de troleo, que son cuatro. Cuatro Penitrenachos. No olvides que tiramos cuatro de Rapala o dos, dos plásticos y dos paletas, como le quieras llamar. No olvides que tiramos cuatro de Rapala o dos, dos plásticos y 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 dos plásticos. No olvides que tiramos cuatro de Rapala o dos, dos plásticos y dos plásticos y dos plásticos y dos plásticos.